Bueno, lo que puedo decirle, aproximadamente ya unos 7, 8 años la policía no utiliza perdigones. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la policía lleva ya en la ADN el tema del respecto a los derechos humanos y claro, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos que fortalecer las capacidades de nuestro personal y eso es lo que hemos hecho en este lapso desde que terminaron los 79 días de la primera protesta social. Hubieron muchas recomendaciones de los organismos internacionales, de la ejecutoría del pueblo y todo eso se ha corregido. La fotoperiodista que fue herida con perdigones, usted menciona que desde hace 8 años aproximadamente la policía no utiliza este tipo de armamento. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual esta colega registre este tipo de heridas? Y por otro lado, también policías han sido ya identificados, podría decir, sin usar los barbetes reglamentarios, impidiendo ser identificados. Vuelvo a reiterar, en realidad la policía no utiliza perdigones. Y la pierna, me han tirado de frente a la pierna, me han tirado, me han tirado, me han disparado de frente a la pierna. ¿Dónde es su nombre? Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez. Sí, me han tirado de frente a la pierna. ¿Cuál pasó exactamente? Estaba ahí el policía de frente, me disparó a la pierna, a la pierna me disparó. ¿En qué punto fue exactamente? ¿Se vio con qué? Guayaga, 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 ahí me disparó. ¿Tú venías de la manifestación? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba paradito ahí, estaba parado y me tiró a la pata, a la pata, me disparó. ¿La compañera es de la manifestación? No, estaba parado, estaba mirando ahí, estaba mirando. ¿Te diriges a la pata? No, estaba mirando, estaba mirando ahí. ¿Trabajas por aquí, por aquí, quizás? Y ya la policía no usa perdigones, solamente postas de goma, es muy distinto. Las postas de goma son elementos que no causan ningún daño grave, solamente impactan el cuerpo y puede causar alguna laceración. Los policías todos lo coccionan esto, para que se vean todos. No, 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 no. ¡Hombre de prisa! Felicitar al personal policial a nivel nacional por este desempeño profesional que han tenido el día de hoy. La policía no ha ganado aquí. Todos los peruanos ganamos porque estamos en un mes festivo. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no solamente ante estos escenarios, sino también fortalecer la seguridad ciudadana, que es lo más importante para nosotros. Producto también de estas movilizaciones, el día de hoy han habido seis detenidos. De estos seis detenidos, uno de ellos, el que está plenamente identificado, que arrojó esta bomba Molotov a la policía. La bomba Molotov, para su conocimiento, no es para iluminar es para atacar, para matar a la policía. Para eso fue arrojado. Pero dio gracias, la policía reaccionó bien y no sucedió. Gracias. 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 Gracias.